Ingeniería civil, economía y dirección de empresas son algunas de las carreras que Manuel y Dianey desean estudiar. Ellos viajaron con sus compañeros de un décimo año y profesores desde el Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba hasta la ciudad de la Investigación en San Pedro. En este lugar, docentes y estudiantes universitarios avanzados les esperaban para compartir su experiencia, aclarar sus dudas o brindarles información sobre los perfiles profesionales en la Feria Vocacional UCR 2014. Una carrera que me llamó mucho la atención fue dirección de empresas, entonces no sé, tal vez me halla por eso, tal vez es la que más me ha estado gustando hasta el momento. Quiero estudiar en esta U porque he visto como que tienen demasiadas oportunidades para conseguir empleo, entonces eso me parece muy importante. La Feria es una herramienta más para ayudar a los asistentes a orientarse vocacionalmente, conocer las habilidades profesionales y el campo laboral de cada una de las 75 carreras de grado y pregrado. El recorrido agrupa carreras relacionadas con la ingeniería, el arte, ciencias básicas, letras, educación, ciencias sociales y económicas. Se les da un material de información para que mientras van en el recorrido, ellos digan, mira, carreras económicas, uy, habilidades que tengo de tener, tengo que ser bueno con la mate, tengo que ser analítico, etcétera, para que ellos puedan hacer un breve análisis de quién son ellos y qué empate podrían tener con las diferentes áreas que se encuentran acá. Pero la Feria no solamente asisten colegiales, tal es el caso de Cindy y Paola. Ellas son estudiantes de la UCR que quieren complementar su carrera o desconocían el resto de perfiles de otras profesiones. Me está gustando mucho Artes Plásticas, quiero complementarla porque yo sé que el inglés por sí solo ocupa como un impulsito más, ¿verdad?, para ya lo que es el mundo laboral. También me llamó la atención la enseñanza del inglés porque, si es cierto, yo nada más vine a estudiar bachillerato en inglés, pero luego ya uno se va dentro de la U, se va dando cuenta que hay otras carreras muy interesantes. Bueno, yo estoy estudiando nutrición, en realidad no quiero cambiarme de carrera, pero es bueno tener como contemplar otras opciones. Por ejemplo, ahora estaba viendo la ingeniería de alimentos, que es como va a ser para contemplar la carrera de nutrición. Entonces aquí a uno le damos tanta información. La Feria es organizada por el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, COO, de la UCR, desde hace 20 años y participan otras instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica Nacional y el Colegio Universitario de Cartago. Los estudiantes provienen de las zonas costeras, reservas indígenas, áreas rurales y urbanas.